MISIÓN 18 MISIÓN 18 Lo primero, no recuerdo si cometí el error He pensado, digo Creo que me dejé llevar por la avalancha demasiado rápido Me dejé llevar por la emoción De ser enterrado en una avalancha Y quedarme en pelotillas Y no aproveché que llevo el equipo Ahora para farmear dinero Y niveles, ¿vale? Y luego estuve ahí como un idiota Liándome a puñetazos con todos los bichos ¿Ok? Fue un poco estúpido yo creo Me parece que fue así Porque no puede ser que no lo lograra Me quedara sin georos ni nada Entonces vamos allá Aquí tenemos esta, era la que nos lo regalaba, ¿cierto? Estaba pensando en regalarle esto Vale Bla, bla, bla Y tengo que pillar también las botas de nieve Ok Me las puedo llevar ya a total, ¿no? Vamos a llevárnoslas Nos las van a quitar luego Imagino que me encontrará Para llevármela luego en el mapa Vamos Ahí la avalancha Por la que nos tenemos que dejar llevar Pero primero Ya que luego voy sin equipo Voy a ir con un nivel decente ¿No? No sé 17 o cosa así Creo que si voy donde la avalancha Salen osos y tal Y deberían de darme más experiencia ¡Uy! Muerte No, no hagas eso por favor No hagas eso Oh my god Mira el muñeco de nieve que está ahí Detrás de la estatua, ¿eh? ¡Wow! Joder Qué currada Es más grande que los árboles, ¿vale? Vamos Vamos Aprovecha la velocidad Que ya lo dije el otro día Y no lo hago ¿Por qué no hago los consejos que doy? No los hago yo luego, ¿vale? ¡Vamos! Ahí estamos A por los osos Estos tienen que dar pasta y experiencia Ahí estamos Venga Bien Bien Y vale Y vale Que me muero encima Nivel 17 Yo creo que ya estoy, ¿eh? Voy a Dejarme llevar por la avalancha No sé si matar Vamos a matar No, no, no No puedo matar a los yetis No, me tengo que dejar llevar por la avalancha Si no, no habrá la avalancha ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ugh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedito! ¡Ay! ¡Joder! ¡Voy en bolas! ¡Qué frío! ¡A ver! ¡Dame el regalito! ¡Porfa! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Gorro de lana! ¡Qué mono! ¿Y qué? ¿Y para el resto del cuerpo no tienes nada o qué? ¡Joder! A ver... ¡Hostia! ¿What? ¿Tan barato era 5G o no eso para jardinera? ¡Mira que pintas metales! ¡Te haré un descuento! ¡Así que tómate agua caliente! ¡Joder! ¡Jaja! ¡Qué barato ahora! ¿No? ¡GG! ¡Mierda! ¡Fuck me! ¿Tendría que haberla comprado después o qué? ¡Ah! Jaja... Bueno... Vamos a aprovechar y esperar... ¿Qué leches? Voy a aprovechar que la sopa esa está barata barata... ¡Mierda! Para farmear... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Vamos a por los yetis! ¿Creéis que podré así? ¡Vamos con todo mi fe y mi amor! ¡JETA! 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 Había que intentarlo, ¿vale? JETA! Era por si acaso... Lograba algún logro... Es que el otro logro no me acuerdo ahora qué era... No lo he mirado... ¡Fuck! Bueno, ya termino... Último ya nivel... Ya nivel 20... Ya vamos a braos... Revierto el tiempo... Y ya por el jefe que me voy... Pasas que a ver la avalancha... Si me da tiempo... ¡Eeeeeeh! Vale... Todo bien... ¡Uff! Ositos... ¡VAMOS A VER! ¡JETA! ¡Vengo a por ti! ¡Vamos! ¡Tiqui tiqui 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 tiqui! Vale... Va bien la cosa... ¡Uff! ¡Es dura, eh! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Qué calientito me siento! Igual que yo... Mira... Voy en pelotas. En fin, vieron como la niña de mi destino de deshacerme como uno de sus copos. ¡Yeah! Lo dicho, mi fallo fue seguramente no farmear primero con el equipo bueno. Muy grave fallo. ¿Qué me daban? Lanzer Lámpago. No me acuerdo qué hacía. Creo que tenía mucho daño y quizá velocidad. Bueno, es lo que imagino. ¡Joder! Es un poco fea, pero bueno. A ver, espero que esté bien completo. Debería. Debería que por. Ahí lo tenemos. Calzones. No sé si conseguí el logro. Sé que me faltaba uno. Pero no sé si es el que ya tenía. Ni idea. Ahora lo vemos. Nada, es la misma historia. Me dirán lo mismo. Ya lo he hecho todo. ¡Ea! He conseguido los dos logros. Ok. Calzones. Eso será por pasárselo así en calzoncillos, lógicamente. Y el Quitanieves le diosé por derrotar seguramente a los de la avalancha. Y ya está. Y ya está. Pues vale. Mapa completo. A ver. El gorro hace algo, aparte de ser muy bonito. Dados de evasión. Así como... Pues mira, tengo ya mejor el de coral. Así que muchas gracias y mucho amor, pero yo quiero mis gafas. Vale. Y esto que... Wow. Tiene un huevo de daño, eh. 17. Eso... Vamos. Sin dudarlo. Ya tengo otras mejores del otro camino. Y esta es que me gusta, ¿vale? Es un equilibrio bastante bueno. Con la velocidad y todo. Así que me la pongo. No sé para qué. Pero bueno. Ahora veo. Ahora ya que nos toca. Esto sería ya para terminar por este lado. Aún tenemos más caminos. Voy a tomar este camino. Ok. ¿Qué hago? Vale. Esta es misión 14. Y esta 15. La respuesta del mal. Me mola. Me mola el título. Me mola, people. Y encima... Es que esta debería llevar para el camino de arriba. Que recordamos, aquí pasó algo de incompleto de aliados. Que yo creo que tengo que farmar algún aliado más. Entonces esperemos que por este camino estén. Entonces, bueno. Vamos con la misión 15. Dice la respuesta del mal. Con los logros forestal y gafe. Ey, ey, ey. Esperar. Vale. Me gusta ir en pelota. Pero no. Gracias. Por lo menos mi tapa rabos. Algo es algo. A ver. Joder. Esto es lo mejor que puedo llevar, tío. Joder. Qué cutre. Con las buenas que tengo. Y veo que por aquí más de lo mismo. Estamos otra vez sin equipo. A ver. A ver. La maza helada. La lanza helada. Hombre, puestos a llevar una. Mejor una de dragones. Por si hay algún dragón, ¿no? Llego, llego. Bueno, veremos. Medio bola de dragón. Qué mola. Tipo diamante. Y vamos allá. A ver qué malo malote nos encontramos aquí, señor del mal. ¿Qué? Me da living. Un... Fuego. Que viene una llama. Pim. Pam, pum. Bocadillo de atún. Toma. Ole. Soy la encarnación de las maldiciones de los monstruos que él ha derrotado. Mi sed de venganza es insociable. Pim, pam, pum. Y chimpum. Ven, muerte. Prueba la maldición que he creado. ¿Piensas que puedes romperla? Pim, pam, pum. La casita. Pues eso. ¡Hola! Muerte. Es el tío que aquí liberaba el conjuro del caos. Bueno. Ahora posees el poder del diablo. De modo que... Esto debería de ser un paseo para ti. Mierda. Aquí estábamos con el tema del poder del diablo que cogí. What? A ver que si lo usaba X veces me violaba o algo así. En fin. El señor del mal está aquí mismo. Tendrás que adentrarte en el bosque si quieres dirigirte hacia el norte. Espera. ¿Eh? Sí, veo que hay remolinos, lo cual no puede ser nada bueno. Oye. ¿Qué ha pasado con el bosque? Si aquí lo único que hay es un desierto. ¿Qué pasa aquí? ¿Y estos remolinos? Hmm. Esto no me parece nada normal. Esto me huele mal. Muerte. Cuidado cuando te acerques a ellos. Me llevarán al principio o algo así. Bueno. A presa, muerte. Vale, vale. A presa. Como siempre. 30 segundos. What? What? Me tira un pedo ahí o qué ha pasado. What? El señor del mal ha convertido el bosque en un desierto. ¿Qué puedo hacer? Pues nada, amigo. Nada. No hagas nada. Pírate de aquí y ya está. Hay un monstruo que está conjurando una maldición oculto en la tormenta de arena. Vale. Y tenemos al Morejo. Este lugar era mucho más verde. Ok. El logro era gaffe y algo otra cosa. Vamos a pelear. Uh. Ahí estamos. Cuatro niveles de vuelta. Oh, oh. Dios. Dios. A ver, vámonos. No puedo pasar. Ah, igual en cada uno tenemos que encontrar al bicho que está haciendo los remorinos, ¿no? Visto esto. Bien hecho. Con esto se ha roto la maldición. Vale. Ok. Joder. Esta ha sido rápida. Perro suertudo. Pues sí. Tienes razón. Yo estoy en mis bosques. Toma, toma, toma. ¿Pero cómo quito tanto? ¿Esto era un arma anti-dragones? What? Vale. Gracias por la info, abuelete. Joder, va de lujo, ¿no, gente? Esperar que tengo que buscar más caminos. Vamos. A ver. Joder. La primera. Uh, uh. ¿Estás controlando el tiempo? Sí. Soy mago. Eh, eh. Pero ese nos ha ido de todo, eh. ¡Ay! Era mentira. Has vuelto a fallar. Eh, tengo anti-dragones. Fuck you, dragon. No puedes pasar. Toma, que no. Toma. Qué poder. ¿De verdad eres humano? Me alegro de tener la puñetera anti-dragones. Yes. A ver. Eh, te dije que no servía de nada. Ay, ay, ay. Me voy, me voy. Qué miedo. Qué car, ratas. Oh, qué de pasta. Tengo que ir de compras, ¿o qué? Qué bien. Vamos. He dado un par. ¿Serás tú? ¡Muy bien! ¡Ja, ja! Has picado. Vale. En esta no he tenido tanta suerte. ¡Anda! ¡No! Se ha dado cuenta. Listo. Vamos a ver aquí. Vale, no hay estatua. Menos mal que he venido con tiempo. ¡Viva! Ya puedo ir a visitar las otras aldeas. Me alegro por ti. Eh, compra. Compra. Rico, bonito, barato. ¡Sin pirones baratitos! No los necesito. Gracias. Vámonos. Espero que haigas estatua. Bien. Es que... Qué raro que no haya nada para comprar. Bienvenido. No tenemos mucho que ofrecerte. Pero puedes rezarle a la diosa. Ja. Ja. La diosa va a estar contenta, pues. Pero eres un gran tipo. Gracias. Ya le he rezado. No me da... No... Nada. Nothing. Vaya mierda de mapa. Je, je, je. Pues nada. Me voy a por el... A por el señor Fogata. ¡No me lo puedo creer! Has atravesado mi campo de protección, maldito. Parece que es verdad eso de que le debes tus poderes a un diablo. Ah, ¿será por eso que tengo tanto daño? Ok. No me gusta. Esto no me gusta ni un pelo. Odio cuando te pones así. ¡Vamos! A lo bestia. ¿Qué es lo que buscas? Muerte. ¿Qué deseas tanto como para vender tu alma? Muy bien. Sea lo que sea, es solo cuestión de tiempo. Que la oscuridad te consuma. ¿Me va a consumir la oscuridad? Pues que me consuma. Y me voy con el caballero negro. Que molaba. Quiero que me haga su discípulo. Espera. A ver que nos regalan. Porque por lo demás no hemos podido conseguir nada. Gracias. Gracias a ti el señor del mal ha desaparecido. El bosque también ha vuelto a la normalidad. Aquí tienes un regalo de nuestra parte. A esta otra. ¡Andoy! Ey, 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 ey. ¡Es mío! Muerte. ¿Acaso has olvidado que hiciste un pacto con un diablo? No te hará falta ese tesoro. ¡Vamos allá! ¡Ya te lo guardo yo! ¡Fuck you! ¡Me piro vampiro! ¡Eh! Dios diosa. Ya no te voy a rezar más. Jejejejejeje. Bien hecho. No lo olvides muerte. Solo te quedan dos veces. O vale. ¡Era broma! ¿Cómo te has quedado? Oye, muerte. I love you, ¿sabes? Verás. Me estaba preguntando qué pasaría después de que pactaras con ese diablo. De todas formas, por mucho que se dijera de ti, sigues ayudando a la gente de tu alrededor. Me has dejado más tranquila. ¡Jejejejeje! ¡Vamos muerte! ¡Muchas corazocitos tú! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Nada! Que le den. Vale, el forestal lo he conseguido. ¡Gaffe! Pues no sé qué sería aquí. ¡Gaffe! Igual fallar todas o algo así. Como que no ha sido muy gaffe la verdad. Ha acertado bastante. Por lo demás nada que desbloquear. Ok. Ha sido algo tranquilito. No me disgusta. De vez en cuando. Ok. A ver qué pasa ahora. Qué pasa esto con el diablo y la matición y leches. Los monstruos que muerte había derrotado se juntaron, dando forma a un nuevo señor del mal. Con el poder que el diablo le había otorgado, muerte los fulminó sin mayores contratiempos. Aún preocupado, el héroe sigue su camino. No te pierdas el próximo episodio, los valles gemelos. ¡Ah, valles gemelos! ¡Ah, qué interesante! Si rompes el maleficio del bosque, algo fenomenal podría ocurrir. ¿Qué has hecho? Así que el diablo existía de verdad. Más adelante hay dos castillos del señor del mal. Nadie sabe qué puede pasar. Dos valles gemelos. Dos... Ok. Héroe este, héroe o este. Este me parece que vamos a tener que repetirlo. Suena a ello, ¿no? Misión 16, los valles gemelos. Pues nada. Vamos allá. De equipo. No he conseguido nada. Me han robado mi tesoro. Ok. Pues vamos. ¿Cómo vamos? Es lo que hay, people. Bueno, podría haber visto si al ser mayor nivel una misión, podría equiparme alguna de los otros objetos. ¡Kalfa! Mírala. Joder, parece que hay una ala, está guapa. ¡Ey! ¡Ja! Oh, míralos, míralos tío. ¡Qué guapos! ¡Los gemelos! Soy el señor Kalfa. Y yo el señor Polter. ¡Júntanos y conseguirás el señor del mal Géminis! ¡Esto es una pasada, hermana! ¡Jejeje! Se comenta que hay alguien que está evitando que nos carguemos el mundo. He oído que es un tío rápido y raro. Está a punto de llegar aquí. Pero también he escuchado que tiene el poder de un diablo ancestral. Eso dicen las malas lenguas. ¿Me estás escuchando, Polter? ¿Qué? ¿Qué es eso, chica? ¿El diablo ancestral? ¿Qué? ¿Qué es un diablo ancestral? Pues un diablo. Bueno, nuestro enemigo es esta vez alguien verdaderamente fuerte. ¡Venga, hermana! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a entrenar! ¡Empecemos por el principio, Polter! ¡Jeje! ¡Espera, almana! Pues vale. ¿Qué es esto? Siento un aura de estupidez procedente del norte. Ese es el hermano, pues. Hmm. Dejándose a un lado, el conjuro está en funcionamiento. ¡Vamos a ver! El castillo está... ¡Oh! 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 ¡Un momento! Siento la presencia de otro señor del mal por aquí. Hmm. ¿Qué está pasando? Pues que son gemelos. ¿Significa esto que hay dos señores del mal en este lugar? ¡Tranquilo! Que no será para tanto. Parece que estás empezando a pillarle tranquilo a esto... A estar en modo diablo. ¡Nos ocuparemos de ellos en un santiamen! ¡Ah! ¡Que no se te olvide! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Siento un aire tétrico muy agudo que llega desde estas aldeas! ¡Deberías ir a ayudar a todo aquel que esté necesitado en muerte! ¡Claro! ¡Yo soy el héroe! ¡Yo voy! ¡Tranquila! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pues nada! ¡Vamos! ¡Let's go! A ver... O sea... La explosión esa debe ser por la maldición del diablo o algo, ¿eh? Por chunga rara. Desde que llegó el señor del mal, todos los gemelos de la aldea organzanean... Mira, ha caído un par de gemelos, parece. Ni, ni, ni... Por algún extraño motivo, aquí tenemos a un montón de gemelos. Pues vale. Me llevo una hierba, la rica hierba... ¿Algo de información? No... El señor del mal nos roba la motivación para sellar los castillos. Si cumples con las peticiones de los aldeanos, podrías... ¡Pero no tenéis peticiones! Bueno... Continúo. Mi camino. Pin, pin, pin... A ver... Pam, pam, pam... Todo bien. Aquí unos niebelitos... Yes. Uff... Qué ambiente, ¿no? Hay aquí. A ver... Los recados pueden hacerse bastante engorrosos por estos lares. Mira, más gemelos. A ver qué piden. Todos los días la misma historia. ¡Eh! Escúchame. Hay un manantial en la cueva de la izquierda. Es una tarea titánica tener que traer agua todos los días. Ojalá hubiera alguien que de vez en cuando trajera el agua por mí. ¡Ya sé! ¡Tú! Tráeme agua. Aquí tienes el cubo. ¡Gracias! Pfff... Lo voy a estar naneando, eh. Ya lo veo. Ya lo veo. Voy a por agua... Hay una cosilla en la que quiero que me ayudes. Pues dime. ¡Esto no va bien! ¡No quiero trabajar! ¡Oye tú! ¿Por qué la gente tiene que trabajar? Si el trabajo morara, los ricos trabajarían. ¡Amén! ¡Je! Necesito que me hagas un favor. Trabajo en el sitio de la roca grande que está pasando la cueva de la derecha. Allí me ocupo de picar buscando plata para la aldea. Me gustaría que me echaras un cable y trabajaras en mi lugar. ¡Por favor! Hoy no quiero trabajar por nada del mundo. ¡No me hagas ir a currar! Normalmente trabajo, te lo juro. Será solo por hoy. Venga. Pues nada. Tenemos que ir a buscar agua a las cuevas de la izquierda. Y a la derecha tenemos que ir a picar. Parece... Creo. Vamos aquí. Eh... Hola. Aquí hay una roca grande. Pico la roca. Y consigo plata. Pues que... Que rápido. Y la cueva de izquierda. Vamos a un manantial. Y... Pillamos... Agua. Ok. Vamos a farmear un poco. Bien. Ya tengo los recaos hechos. ¡Gracias! A veces voy yo sola. No siempre pido ayuda. ¡Ah, sí! La tímida de mi hermana está justo aquí también. Si tienes tiempo, podrías dedicarle un momentito. Pfff. Más recaos. Bueno. Verás. Mi hermana me dijo que había un viajero amable. Y... Puedes ir a la cabaña del leñador de la cueva de la izquierda. Y... Leños. Eso... Leños. Pfff. Consigue leños. Pues vale. Consigo leños. Increíble. No sabía que esa ropa pudiera dar tanta plata de sí. No tenía ni repajolera idea. Ja, ja. Mmm... Bueno, bueno. Algún día te devolveré esta. Adiós. ¿Qué te apetece? Podrías hablar con el chico que está a mi lado. Es mi hermano. Pfff. Vale. Tu hermano necesita un cable también. Pues venga. Aquí el chico de los recados. El héroe de los recados. Amén. Chico. Mi hermano dice que tú eres especial. Gracias... Por ayudarle. Pero... ¿A que no sabes qué ha pasado? La plata que le conseguiste no vale para nada ahora mismo. La tienda del comerciante está pasando la cueva a la derecha. De veras... De veras de camino... Joder. Con la Z, ¿vale? De veras. De camino así que podría campear la plata por pasta ganza. Vamos, por favor. Es que ya me estaba poniendo nervioso, ¿vale? Vale. Necesito cambiar la plata. Bla, bla, bla. Y a las mismas cuevas o a las otras que... No sé. ¡Muerte! Está desapareciendo el sello del castillo rojo. Vale. Ok. ¡Mira! ¡Buena suerte! Ok. Ah, tengo... Oh, me han cambiado el camino. Todo bien. ¡Hola! ¿Quieres vender plata? ¿La leche? Pues sí que tienes. Espera un segundito. Muy bien. Ahí tienes. Vuelve cuando quieras. Vale. Ya he cambiado la plata. Ahora tenemos que ir a por... Leños. Leños, leños. Ains. Estos últimos días no estaba por la labor de cortar madera. Ya lo tengo. Parece fuerte. Corta los árboles en mi lugar. Vamos. Joder. Tal y como le dijo el leñador, muerte cortó madera de los árboles. Vaya. Gracias. Aquí tienes tu parte. Gracias. Fuck you. Aquí me usan todos. Eh, eh, eh. Vuelve a hablar con los hermanos, hombre. A ver qué pasa. Gracias. De nada. Buen trabajo. Gracias. Seguro que la vida te la recompensará. Adiós. Adiós. Ok. Me voy a la otra aldea. A seguir con los recaos. Oh my god. Fuck you. Las clovas aquí solo abren según un determinado momento del día. Ah, o sea, igual he tenido potra y todo y lo he hecho así porque sí. Raro, ¿no? No, por favor. No me vendes nada. Fuck you. Menos mal que no te necesito. Tío, no sabes el palo que me da tener que ir a cumplir recados. Tú, el de ahí. Encontrarás la cabaña de mi padre si vas a la cueva de la izquierda por la mañana. ¿Puedes llevarle el almuerzo en mi lugar? Aquí lo tienes. Hoy le toca pizza. Toma, joder. Desayunando con ganas. Asegúrate de repartirla en condiciones. Ok. Yo me encargo. Por la mañana. A la izquierda. Ainz. ¿Te importaría escucharme? Verás un árbol grande si vas a la cueva de la izquierda al atardecer. Por la mañana al atardecer, ok. Puedes coger reinos escarabajos. Muy grandes si vas allí. Yo no puedo ir a cazarlos porque últimamente hay tropecientos monstruos por ahí. Tampoco es que me guste cazar insectos, precisamente. Lo que pasa es que mi hermano gemelo siempre enseña orgulloso los reinos escarabajos que captura. Ojalá alguna persona amable pudiera ir y pillarme un reinos escarabajo grande. Que fuera solo para mí. No me gusta ser tan tisquimisquis, pero quiero uno tan grande como sea posible. Yo te cojo el más grande, tranquilo. No hay problema. ¡Ah, maldita sea! ¡Oh, un viajero! Vi un extraño viajero cuando fui a la cueva de la derecha al atardecer. He echado un vistazo en su interior. Pero no vi nada. Se me cayó algo muy importante para mí cuando entré. ¿Tienes que ayudarme? ¿Puedes ir a por mi preciado tesoro, por favor? ¡Ah! Por favor, no le digas a nadie que te he pedido este favor. ¡En tus manos lo dejo! ¡Joder! ¡Qué preciosos! Y estoy tan cansado, yo también, de hacer favores, cabrones. ¿Eh? Oye, ¿me puedes hacer un favor? Vi este templo cuando fui a la cueva derecha por la mañana. Vale, tengo que ir por la mañana y voy a atardecer a las dos cuevas. Perfecto. Toda la gente de la aldea va por ahí, va por turnos a poner sus ofrendas allí. Hoy me toca a mí, pero tengo tanto sueño que no me apetece tener que salir de la aldea. ¿Podrías ir tú en mi lugar a poner la ofrenda? Toda tuya. ¡Gracias! Pues allá vamos. Vamos a aprovechar que debe ser ya el atardecer. ¿Qué tenemos aquí? El agujero no es muy profundo. Hay un libro en el fondo. He recogido un libro. Es lo que perdió, vale. Ok. Y en la otra... Tenemos... Un árbol grande. Estarán los libros cabajos esos. Vale. He recogido el reno escarabajo más grande del grupo. Todo mío. He capturado el Pokémon. Vámonos. Vale. A ver, tengo lo tuyo. ¡Alucina! ¡Es genial! Ni siquiera mi hermano tiene uno así. Jejeje. Voy a enseñárselo después para dar envidia. Gracias. Era justo lo que quería. De nada, amigo. Un placer. ¡Ah! Ese es. Muchísimas gracias. Solo para tenerlo claro del todo. No lo has abierto, ¿verdad? No quiero ser pesado, pero por favor. Espero que no le cuentes esto a nadie. Confío en ti. ¿Por qué tanto secretismo? ¡Bien! ¿Qué enseñas? ¿Qué guardas en el libro? Fuck you. ¡Muerte! El sello del castillo azul va a romperse. Pero tengo aún cosas que hacer. Muy bien. Ahora la protección de los castillos rojo y azul ha desaparecido. ¡Muerte! Me interrumpen el castillo del señor del mal. Yo te animo desde aquí. Que no, que no. Que tengo cosas que hacer. A ver, por la mañana. Eh. Aquí está. Mmm. ¿Mi almuerzo? Acabo de caer en que no lo he traído. Justo ahora me estaba entrando hambre. Estoy atocinado. Atocinado. Matando el ratón. No me apetece dar el callo. Pero hasta los holgazanes tenemos hambre. Gracias a todo esto. ¡Ah! No le digas a nadie que me estoy columpiando. Especialmente a mi hijo. Ok. Vamos a entender el secreto. Tú y yo. Y tu pizza. Hay un templo aquí. Dejamos la ofrenda. Me piro. Ok. Pues ya está, ¿no? ¡Ey! Espera. Voy a entregar a las misiones. A ver si me dan algo o qué. ¿Has repartido la pizza? ¡Guau! Gracias. Luego le diré a papá que un amable chico me ha sacado de un buen apuro. De nada. ¡Eh! Parece que has dejado la ofrenda tal y como te pedí. Lo llevas escrito en la cara. Gracias. ¿Te debo una? Tal vez. ¡Lenye! Me siento mucho mejor. Vale. Ahora he tomado un complejo vitamínico. Eh, a ver. ¿Ya? Me va a dar un paseo. Eh, ok. Entonces ya está. Ya todo hecho. Sin novedades. No nada en las tiendas. Ok. Pues nada. Voy a retomar el tiempo ya por los señores del mal. Imagino que tendré que ir a por los dos. Que eran los logros, ¿vale? Pues igual hay que hacer solo uno. Fuck. Eso no molaría. Tener que repetir todo. Porra, 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 porra. Vamos a hacer primero. Que es el del tontín. ¡Eh! Así que tú eres el que me... Eres ese del que me habló mi hermana. El que hizo un pato. ¿Qué es eso? No lo acabo de comprender. Vale. Da igual. Tú pelea contra mí. Ya está. Voy a voy. Vamos. ¡Bum! Toma ahí. Un golpe. Yeah. ¡Ah! Hermana. Vale. Uno menos. Jejeje. Te esperaba, humano. Oh. Lo mismo digo. Saborea el auténtico poder del señor del mal Géminis. Vamos, Polter. Claro que sí, hermana. Señor del mal Géminis. Formación alfa. ¡Uh! Evolucionan. Vamos. Tomatica. Polter ha caído. Lo siento. Y... Kalfa también. ¡Imposible! Nuestra formación abatida. Polter. Lo siento. A ver, falla, hermanos. Es lo que hay. Es que... Es que... Los calzones son demasiado sensuales, ¿vale? ¡Viajero! A ver si... ¿Esta también me lo quitarán o qué? Me has abierto los ojos. A partir de ahora trabajaremos muy duro. De verdad. Toma. Gracias, amigo. No. Nada de eso. ¡Fuck you! Dios es el tiempo. Bueno. Esto también queda confiscado. Hasta luego. Dios. No sabes cuánto te odio. Que lo sepas. ¡Uff! ¿Esta fase ha sido agotadora en más de un sentido? Pues sí. Leche que ha sido larga, ¿vale? Un montón de misiones, claro. Pero como siempre, no le diste la espalda a la gente necesitada. Hmm. ¡Qué desperdicio! ¿Eh? ¡Ah! No es nada. La próxima aventura puede que sea verdaderamente dura. Pero tú podrás correr a muerte. Es mala gente, ¿vale? La diosa del tiempo esta. Es mala. Es muy mala, seguro. Algo me da mala espina con esta en el juego. Pues nada. Doble logro conseguido, ya que hemos derrotado a los dos. Igual si me hubiera metido primero en el rojo, no hubiera ido bien o qué. No sé. Pero bueno. Ha sido sencillo. Ningún problema. No había que comprar nada, así que aquí no debería haber nada de desbloquear. Muerte le vendió su alma a un diablo y él mismo se estaba volviendo malvado. Es entonces cuando dos señores del mar gemelos se cruzan en su camino. Ambos podían absorber la motivación de la gente. Pero no podrían con muerte. Solo queda una batalla para que se cumpla la cala úsula del pacto con el diablo. ¿Qué será de muerte? No te pierdas el próximo episodio Patrimonio Arcaico. O sea que en el próximo episodio ya sabremos qué pasa con el puñetero pacto del diablo. Interesante. Triple X que tienes para mí. Puede que te resulte un latazo, pero si ayudas a la gente algo bueno te podría suceder. Sí, me ha sucedido. He ayudado a todos. Me han sucedido tantas cosas buenas que no lo puedes imaginar. Hay algunos señores del mar que son para echarles de comer aparte. Pues bien. Por aquí hay oculto un tesoro antidilu... Ante... Respira. Por aquí hay oculto un tesoro antidiluviano. Antediluviano. ¿Qué cojones es eso? Oh my god. Qué palabrota me acabo de decir. Patrimonio Arcaico. ¿Será aquí o qué? Toma botines y pirotécnico. Pues nada. Y aquí a lo mejor ya se debería de terminar el camino. Lo cual está bien. Lo veremos en el próximo episodio porque ya llevamos la media hora de vídeo. Pues nada. Nada. Ha estado bien. Ha estado muy bonito ahora ya. Y ha ido bien la cosa, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Dos misiones? He hecho dos misiones completitas y lo que me dejé en la anterior, ¿verdad? Vale. Pues nada. Eso ha sido todo, amigos. Espero que lo hayáis pasado bien. Os esté gustando la aventura. Y ya sabéis. Like favoritos. Comentar cualquier cosilla. Cualquier consejo. Será bienvenido. Y sobre todo. Buen día, people. porque está muy bien. No. 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 No